y hola trotuita que haces en un gran vídeo capítulo de pc volvemos a la historia como va como va gente tenemos nueva pc para armar desde cero llamamos como casi 10 no sé está la armamos y le hice atrás de cámara como dije en el capítulo anterior al final del vídeo así que está también lo hice y estamos en una situación crítica en una situación donde estamos casi en la quiebra como verán allá arriba a la derecha acá arriba diseño el día está bien cuatro estrellitas con casi media casi media tengo 3572 menos debemos al banco etcétera pero bueno estamos la quiebra si seguimos así puede llegar al fin de este taller o podemos seguir podemos salvar que lo que pasa que compramos en el capítulo anterior bastante procesadores no compramos bastante refrigeradores de cpu no miren si es y bajando y siquiera se iba bajando pero voy a estar ahora bajando con compramos bastante refrigerador de sbs y placa madre compramos bastante memoria ram también podemos ir bajando etcétera la tarjeta gráfica tenemos de memoria de memoria de debada toda la data tenemos 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 almacenamiento fuente de alimentación tenemos fuente de alimentación tenemos cable también compramos estos tres cables que nos queda bastante bien nos queda nos queda hasta bastante nos queda es permanente por lo que se ve que parece permanente pero bastante entonces nos dio que estamos casi a la quiebra un error va error no le llamaría rol porque yo lo va a estar propósito para tener me la juegue y dije voy a comprar todo esto si obviamente voy a comprar lo que necesitamos lo que necesitamos es seguir sí 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 seguir gastando porque porque nos llegó otros email donde necesitamos un 1 y 7 necesitamos este que está acá por ejemplo está perfecto necesitamos esto vamos a comprarlo entre el siguiente día tu banco la autoriza perfecto está perfecto vamos a caer vamos a cobrarlo a ver vamos a cobrar este y este también vamos a cobrar vamos a morales para salirnos un poquito de la quiera un poquito más 3 3 3 y dan bongle me encanta el pc nuevo pero vamos a ver qué es lo que dice la gente en bongle esta bongle a ver me gané el pc 9 3 de 3 y está pero acá está está basado en las últimas 25 reseñas 5 3 citas 4 estrellitas 5 3 citas 4 3 citas 4 3 citas 5 3 citas 5 3 citas 5 3 citas los últimos trabajos no y eso que lo hicimos rápido etcétera una frisita esto no tiene que volver a pasar lo pueden ser el orden obviamente 5 estrellitas 4 3 citas etcétera muy bien muy bien me gustó me gustó cuando me gustó a ver noticia dice noticias a ver nunca fuimos a noticias haga bueno no nada vamos a nada vamos a cada cosa que vamos a descartar porque ya le entregamos la computadora que hicimos en el capítulo anterior y en este capítulo ya trae de cambia de cambia de cámara obviamente perfecto vamos a ver que debemos ir a la pizarra ok ok vamos a recoger cuatro estrellitas mi fuente de alimentación va perfectamente y me alegro de ver que usaron piezas con libro master bastante bien de tres mil y pico a mil ochocientos treinta y tres mi gente bien salimos hay un poquito más un poquito de lo que deben hacer de la quiebra gente que son pc nueva de piezas y pc nuevas lo pueden cuentas de bloqueada podemos seguir comprando nuevas piezas disponibles pausa de lo leo etcétera está perfecto está perfecto está muy bien ahora podemos ir comprando gente no me iría a comprarlo es acá vamos a dar y vamos a entregar al mismo día entre al mismo día ahí está entonces necesitamos a ver ok acá estamos a éste a no estero acá porque acá está lo que era hacer del pc que necesitamos un pc hoy case acá estamos ok estamos acá gastamos otro acuérdense que los capítulos anteriores compramos como 20 cajas de esta ya seamos gastando tres por el simple hecho que la gente quiere a fútbol quiere pc nuevas esto se placaba hace una buena placa si estamos acá esto está roto roto vendemos a ver y ven de movetan rota esto vamos a poner si abait va a poner ésta habíamos comprado placa placa base a propósito porque bueno nos vamos a mandar comprando a full cosas me entienden para cada rato en la tienda esperar al siguiente día esperar al siguiente día pero nada por algo compramos procesadores compramos esto compramos lo otro que piqueta necesitamos ok raíz rs 7 tenemos dos acá perfecto lo que vamos a hacer es poner esto acá ponemos esto hacia acá está perfecto refrigerador incompatible tanto incompatible como todo lo que no en serio todo un palo de un poco de tu comer en caja nunca acá está este si por ser de google al labio teníamos 40 millones de neado y no caja en caja ninguno como es eso ya tengo acá acá la ram creo que son a ver cuántos son son bastante de ranival sería ram memory vamos a poner una después comprado también la ram vale la pena si obviamente valió la pena vamos a poner una vez vamos a fijarnos ante la duda vamos a fijarnos vamos a acá necesario 8 de 8 8 de ram 8 está tan perfecto abrimos ponemos su memoria de 8 de esto de 4 está de 8 perfecto listo ahí estamos perfecto porque especificaciones recomendadas y yo me fijo acá en nuestra computadora tan específico que había recomendada y te pide si hay 120 de llegada y nada nada te pide ese juego nada está perfecto entonces no sé que vamos a instalar lo que van a ser las fuentes alimentos de 720 acá tenemos acá tenemos bueno creo que hay que sacar este creo yo no más quiero creer que es por acá sí 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 qué calidad de calidad también brava de calidad ahora el disco de 120 cerramos acá ponemos el cable si todo con el cablecito que calidad ahí está color moradito con la fuente de alimentación no pone cualquiera no cualquiera nos va a poner el que diga 3 o algo y no encaja está bien bueno vamos al de 4 de última este que está buena esta marca está buena ni la conozco pero el estudio que está bueno o que lo dice el torte porque lo dice el torte está buena esa marca o por esto se sigue enchufando falta obviamente la tarjeta gráfica vamos a sacar esto vamos a no esto no esto sí esto sí y por la duda esto está bien tarjeta gráficas de 6 ok comprar comprar con la realidad nada nada al mismo día así gastando volvimos al 3.000 bueno bien bien bajamos a 500 500 menos bien yo me entiendo lo que digo sinceramente dejé este las especificaciones son estas sinceramente entonces tiene que esto realmente tiene que que andar a ver encendido vamos a encender vamos a poner esto ya está sinceramente porque es algo que las especificaciones que pide no está bien es esto vamos a poner esto acá perfecto y vamos a apagar y vamos a encender vamos a poner las piezas y está que están así acá ponemos con le volvamos así ponemos esta pieza bueno vamos a dejar eso ahí esto acá mientras se va instalando el show ahí estábamos o bueno de hoy tal algo de nacer a propósito a ver vamos a ver si lo reproduce creo que por primera vez se tiene que que instale esto ha sido así a ver vamos a esperar no más ahora este hay está que lo que le falta refrigerado para agua vamos a instalar ok la pelín qué linda las lucecitas hay que perdon gente estábamos ahí sería acá y sería acá poner ponemos acá si ponemos acá así en la ciudad ya tienen que dar cómo me voy a poner el sitio media a ver más pensar que demostrarla acá de una a ver pide recomendadas tarjeta gráfica 9 80 una 980 960 960 960 960 970 eso también igual vender vamos a tarjeta gráfica la 80 en ese radio no radio 980 980 sean geforce gt 980 creo que es éste a ver geforce gt x geforce alguna de estas es ponele que sea de ésta ponele ponele que sea ésta hay mamá hay mamá banco 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 en esta por el momento está por el momento vamos a hacer una cosa casi está ésta lo que vamos a hacer es ok vamos a dejarlo así faltaría la gráfica tengo una gráfica de más gastadas y así de la refrigido por agua con tu vacío entonces no nos da para gastar acá y acá así podemos terminar ésta necesita un rey ser 7 mil 700 acá está perfecto está ya estaría para para cobrar vamos a ponerle igual esto porque si no es el cliente se nos enoja ahí estábamos cable citó morado no no encendemos piezas que faltan acá para tener un poquito aquí el banco nos debemos estamos en el todavía no podemos decir que estamos a salvo vamos a intentar gente estar a salvo en seguir trabajando y estar lejos de la tierra 5 estrellita 500 total perfecto ahora sí creo que vamos a poder comprar esta tarjeta ahí está ahí está creo que si esta no es como que no no puedo tener más errores gente no no puedo tener más errores no me puedo permitir tener más errores porque no nos vamos a la quiebra y se termina obviamente el juego porque esto te es una vuelta estudia la quiebra en este juego lo juega anteriormente con lo comenté y más de 4.000 más de 5.000 acá esto que el otro punto así me entendieron yo me entendí una vez que están pasar la quiebra o sea que el juego te dice que tu taller está en la quiebra del otro tener que empezar de vuelta y no puedes volver para atrás etc entonces está bueno está bueno está bueno pues no está bueno estar en la quiebra pero a lo que voy ya no sé si no le guste me entienden ustedes me entienden gente de 1500 a veces unos 4.000 y algo qué procesador tiene que procesador tiene esto 1 y 3 ya por algo tenemos procesadores de sobra vamos a ponerle tenemos todo raíz acá vamos a ponerle este necesitamos obviamente invertir en lo que deberá hacer en la marca y intel y a no esto hay que sacárselo porque después de comprar obviamente ojalí instalada y tac perfecto y a ver esto ya está colocar list esto ya está perfecto otra computadora creo que era computadora armada no a ver instalar refrio por agua todo en uno listo referir el refrigerador todo en uno no por agua era refrigerador de agua refrigerador bueno vamos a ver a saber todo en un como todo en uno cuando dicen todo en uno que se refieren a que se refieren todo en uno ok vamos vamos a hacer una cosa estamos complicaditos esto ya está estamos complicados gente agarramos una estrellita me encanta el pc nuevo porque una estrellita si te encanta el pc nuevo porque una estrellita si te encanta el pc nueva de pisa nuevas banco desbloqueado cuenta lo que da cuenta de lo ya está bien está bien está perfecto en camino en camino perfecto bien 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 listamos entonces tienda que no entre ahora esto perfecto esto así muy bien no esto no esto acá vamos a retirar ok seguimos retirando no ahí estamos ahí está vamos a poner lo que tiene que ir ahí ok listo a perfecto y no se diga más son estos tres que hay que saber está bien ahora ponemos las piezas que va a este va a este perfecto parece que tanto que es un cierto no y no me di cuenta vamos a limpiar un toquecito ahí y ya está no hay perfecto pasta térmica ya se le pusimos base térmica cables que faltan pues puntuación de mate que está bien esto le pusimos otro también otro procesador que tiene que ir si o si tiene que ir no ponte el pánico que tiene que ir esto necesitamos ganar más platitas tenemos que seguir saliendo de como llama esto no me sale como llama de la quiebra tengo que seguir ponemos esto acá a ver quiero ver una cosa está bien está bien esta bien esta bien está bien está bien está bien la gente está bien gastar menos de esta bien está perfecto ponemos esto acá la base vamos a ponerle vamos a colocarle vamos a colocarle vamos a colocarle la placa base está perfecto abrimos ahí memoria es hora de usar este que no sale nada procesadores el pentium listo vamos a ver otro el pentium listo vamos a ver otro vamos a ponerle este vamos a ponerle este vamos a ponerle elやって vamos a moverlo no le pondría uno de estos si se dan cuenta bueno le ponemos una de esto ya está por algo lo compramos para invertir obviamente tiene una computadora que ande y listo y ya está vamos a darle el gusto ahí estamos ponemos esto así almacenamiento que compramos bastante de estos vamos a poner uno de estos quiero una que ande vamos a ponerle esto cable cable piezas que falda tarjeta gráfica vamos tarjeta gráfica una de dos estaría bien por algo tenemos ahí perfecto sería las piezas poner las piezas no esto no vamos a colocarle primero vamos a colocarle esto le colocamos esto perfecto y ahí estamos otra computadora que anda a la perfección y esta ya estaría no 4.521 y este 4.000 ok otra gráfica vamos a ponerle otra gráfica vamos a ponerle a ver esta si la que irá con esta lo dudo vamos a probar para no tener que andar gastando entonces sería una inversión y ya está perfecto acá para cobrar 5 de 3 citas descartamos y tenemos que esperar en camino en camino nuevas piezas disponibles lo podremos ahí estamos vamos a esperar acá vamos a poner acá y listo ahí 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 tranqui 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 panqui y tenemos que cambiar tenemos que cambiar lo que viene a ser este nombre lo tenemos que cambiar a ver que ya estamos ok perfecto para el alquiler 500 falta muy poquito para pagar el alquiler gente está perfecto camino en camino ahí estamos ahí estamos y falta poquito vamos a ver vamos a ver qué pasa tortuguitas tortugones 4000 y pico entonces la gráfica no nos está ayudando en nada está perfecto a ver 6G vamos a ver tarjeta gráfica 6G un 6G vamos a ver con esta sacamos sacamos obviamente va si no anda con esta como que no se que lo que quiere la computadora que quiere volar también así no sabría decirles puntuación va a ser la puntuación va a ser la puntuación ahí está vamos a hacer un cortecito y volvemos gente tortuguitas tortugones 5216 ahora si le tuve que sacar la gráfica porque dio 3000 y pico y tuve que comprar otra la que está primero en el ranking vi lo que viene a ser rendimiento de pieza cumplí esta la primera en el ranking y sacó 5000 puntos 5200 y algo así que bastante bien se me complicó atrás de cámara sí pero bueno gastamos un poquito más de lo normal teníamos 1200 y algo esto que lo otro pero bueno teníamos que hacerlo sinceramente 1000 y algo está bien perfecto una estrella lograron que mi pc sacara en las pruebas de rendimiento pero parece que no son capaces de ajustarse a un presupuesto y bueno este hubiese ido a otro lado perfecto socorro viene en camino acá viene en camino nuevas piezas lo pausa y lo leen a ver vamos a ir al otro día al próximo día a ver que combust tenemos que combust tenemos está perfecto mi terria la verdad está perfecto tenemos esto acá ponemos esto acá vamos a limpiar un poquito esto vamos a limpiarlo lo limpiamos reemplazo disco duro reemplazar placa madre de y dale con las placas madre de los trabajos en estos capítulos las placas madre tengo que sacar todo de vuelta reemplazar la placa madre reemplazar reemplazar odio reemplazar la placa madre sinceramente les voy a decir la posta la verdad la verdad odio reemplazar la placa madre pero si no nos queda otra sacamos esto sacamos esto vamos sacamos esto los cables esto vamos a sacar esto esto rapidito rapidito vamos a la de que de cables sacamos los cables ahí ahí perfecto y vamos a retirar la placa madre entonces la placa base ustedes lo llaman como quieran listo la gas ok no la tenemos no la tenemos ok reemplazar disco duro vamos a ver reemplazamos el disco duro porque no se ve de barracuda un terabyte si me tenemos un terabyte y tanto que invertimos agarramos en todo sinceramente un terabyte no 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 perfecto a ver tiendas placa base mordoni es este perfecto siguiente almacenamiento se ve barracuda un terabyte acá este perfecto siguiente ahí estamos tac a ver acá placa base madre mía madre mía este ahí reemplazamos lo que viene a ser la placa base placa madre como le quieran llamar ahí estamos ahí lo reemplazamos lo reemplazamos no me digas que no lo reemplazamos ahí fuente de alimentación almacenamiento un terabyte ahí estamos cerramos esto cablecito por acá por allá ahí estamos ahí estamos ahí estamos madre mía tantos cables tantos cables tengo un cambio el color del cable ¿no? como que siempre morado ahí la pizza pieza que faltan faltaría esto faltaría ponemos esto así tac abrimos esto como que incompatible no me diga que es incompatible que es incompatible hermano ok 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 estoy volviendo metz plus metz plus metz plus a320m nada tortuguitas tortugones esto por esto pasa cuando te apuras ¿no? quería hacer las cosas bien pero te salen mal como el cup ¿no? tenemos una placa madre de ¿cómo se llama esto? de sobra sinceramente estoy como flipando estoy flipando como dicen los españoles estoy flipando así que nada vamos a ver la capace por la duda compré mira lo que te digo mira lo que te digo por si tenemos otro trabajo después etcétera son iguales sinceramente nada más diferente número de nombre casi me muero yo digo ¿qué anda pasando acá? ¿qué anda pasando? digo mala mía gente mala mía ahí estamos cable ponemos cables ahora se puede decir que sí ni si ponía la gráfica ponía más cosas etcétera y no me está dando cuenta pero ¿qué onda? ¿qué pasa acá? había quedado de placa base tarjeta gráfica paramos los cables listo caja incompleta encendemos y ya estaría esto ahora este diagnóstico y reparación vamos a diagnosticar el problema lo reina a ver lo reina a ver los rolein hay un jugador de estudiante de la plata yo soy estudiante de la plata me llamo en mi equipo de fútbol acá en la ciudad de la plata en la argentina y hay un jugador que se llama rolazer jugador rolazer que jugadorazo ahí está perfecto acá usa un poco embarazada pero necesito unas reparaciones puede echarlo un vistazo no tengo idea de que le puede pasar se me cayó una bebida encima de la caja y ahora no funciona nada si es posible me encantaría que llevarse unos cables de color naranja no entiendo naranja que es unos cables naranja yo quiero tantas cosas se le cayó una bebida optó por la por la fuente de alimentación está más cerca es una parte que donde está más cerca de de la caja por si decirlo es divina vamos a darle esto también fue a tanta hay que sacarle mi hermano hay que sacarle bastantes cositas y vamos a ver si es esto fuente de alimentación si si tenemos una de esta si por suerte quería unos cables naranja no unos cables naranja tienda cales naranja de paso ya tenemos los tres de paso y listo y ya está invertimos en color naranja porque no vamos a cables bueno creo que están acá si cables de naranja sinceramente no no vi nada de naranja pero le metí un naranja igual ahí está yo creo que anda pasando depende las partes no puede ser o algo el estilo el problema ahí dice la bios ok la bios dice que hay que colocarle ahí estamos ahora sí apagamos y prendemos ok colocar zona de entrega esto ya está estamos bastante bien y que estamos bastante bien bastante bien y ya está creo no porque dice diagnosticar el problema se supone que ya está ok ok perfecto sería entonces también pasta térmica después no sé qué sería si nada en cine por la pasta térmica porque si no cómo hace para aprender la computadora más que sincero cómo hace a ver añadir vamos a instalar este andan los ventiladores la ram si o si tienen que que no llegara imposible que no llegara acá acá está la ram ok vamos a todos vamos a ver vamos a ver que me está saliendo ahí como entre comillas un fallo nada un fallo pero vamos a ver vamos a con esto a ver qué pasa puede ser que la tarjeta gráfica no sea compatible con la placa madre está agarrando calor gente estoy sacando la campera ahí estamos mientras esperamos la puntuación vamos a ver una orujita no la pantalla otra cosa puede estar rota acá que puede estar roto puede ser esto vamos a sacar esto vamos a hacer una cosa está bien puede ser ojo puede ser el disco duro también que pasó anteriormente por ejemplo donde estaría el disco duro media rara esta computada acá roto está bien tenemos sí 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 tenemos uno acá instalar de 320 claro 320 este sería porque no me deja me deja me deja me no me raro no me dejaba no me deja interno el no me deja es medio raro esto sí bastante no me deja faltar una pieza sinceramente porque no me deja sinceramente no me está dejando a ver también ponemos esto así almacenamiento y sería aún ahí está creo que que anda pasando primero teníamos que poner este medio raro ahí estamos diagnóstico y reparación ya estaría madre mía el tiempo que no hizo esta computadora espero que no den 20 millones de pesos sinceramente porque estaba complicadito estaba complicadito y nada ahí estaba listo para colocarse en entrega listo tortuguitas tortugones bastante bien ahí estamos vamos a agarrar la plata toc hicieron un diagnóstico de lo pausino en cuatro estrellas dejantamos cinco estrellas ahora mi placa madre funciona viene y creo que volveré perfecta muy bien tortuguitas tortugones eche un vistazo en cama todo lo pausa en lo leen es para leer piezas y pcs nuevas lo pausan y lo leen lo pausan y lo leen si quieren reparación de pc diagnóstico reparación aceptamos que tal me encanta el ordenador que me has hecho máquina estoy editando una foto y me he comprado un lápiz de desoperador de foto leiré más espacio de inspección mínimas photoshop ok puntuación en 3d marca perfecto últimos último trabajo te recomiendo en todo el mundo no se no se como darte las gracias no de nada te lo no te lo vas a agregar pero me ha fichado un equipo de sport me vieron jugar a lol está bien y me mandaron como la tienen con lol que el creador de este juego que amante del loro mira que hay otro juego como el gta que si yo no se digo como dato y me mandaron un mensaje y yo estamos tan contento que no paramos de sonrista de 10 de 10 que quiere una pc nueva está perfecto quiere una pc nueva está bien vamos a ver vamos a seguir vamos a seguir porque no tenemos tiempo para seguir un poquito aceptamos aceptar aceptamos aceptamos porque no ahora mi equipo está variado puede saber el diagnóstico de reparación tiene que venir pc puede adobe photoshop ok vamos a ver ponemos vamos para arriba ahí lo que era este era cc a de mínimas recomendaciones mínimas 8 de ram en camino cuántas ram tiene tiene 2 de ram almacenamiento cuánto almacenamiento tiene está ahí en el almacenamiento y cambiar la ram ok cambiamos la ram a ver acá pide necesario 2 2 está bien está perfecto cpu procesador procesador interpentium 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 está bien está perfecto vamos al otro día termina el día vamos a terminar el día un viernes y 2 de febrero de 2018 23 del mes día 23 del mes vamos a ver este vamos a arreglar este mientras vamos a poner esto por acá no este no es el coso está bien por acá otra computadora más está perfecto ahora dijimos la ram y le tenemos un 8 le ponemos un 8 procesador está bien etcétera está bien está bien vamos a ver acá ahí estamos vamos a ver las placas que hay este que compramos por ejemplo este lo vamos a vender que está roto este que compramos que es del este es Intel 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 Raiz estas son de Raiz en esto entonces vamos a poner a ver procesadores vamos a hacer una de marca una computadora de marca Raizzer donde tenemos más posibilidades de vamos vamos a poner un presentador 7 memory ponemos vamos a ponerle 8 de memoria ponemos pasta térmica una vez poniéndole pasta térmica térmica ponemos esto no no combina el color obviamente el rojo o el verde pero está perfecto y acá fuente de alimentación las computadoras que hacemos acá son las mejores siempre Raizzer 7 siempre gastamos en Raizzer 7 etc y todo eso hacemos las mejores computadoras y rápida ahí está ponemos los cables un cable naranja está bien un poco ese multicolor esto está bien está perfecto está bien ahí entonces lo que hacemos es retiramos esto retiramos esto y vamos por lado otro más vamos a poner tarjeta gráfica ahí está la habíamos comprado anteriormente entonces vamos a poner esta para ver si saca una muy buena puntuación vamos a ver vamos a que lo que pasa 4200 me la juego que no no va a sacar tanto entonces quiero que podemos hacer ok vamos a hacer una cosa no me la voy a jugar tanto hoy voy a poner otra gráfica mejor y voy a poner una gráfica de esta si estamos piezas que faltan faltaría más piensa vamos a poner una de estas cables está perfecto conectamos acá software está perfecto este ya está se puede ponerla esto acá perfecto y ahí estamos baja incompleta ponemos 3DMark y instalamos el 3DMark perfecto y acá diagnóstico y reparación está perfecto ok y acá vamos a darle esto se enciende no perfecto tinta la tapa almacenamiento le andan en almacenamiento perfecto puede ser la placa base o la fuente de alimentación roto perfecto silverstone nj nj 520 si lo de stone nj 520 ven esto lo había comprado antes para invertir se ve que valió la pena digo la placa madre de vuelta opa vamos a ponerle que le faltaba el disco almacenamiento vamos a devolverle su disco ahí estamos yo creo que ahí está no, no está ahí pack devolvemos su refrigerador y encendemos vamos a ver puntuación encendemos acá el gnástico de reparación esto ya tiene que estar igualmente bueno faltaba esto sinceramente por la duda vamos a ponerle el sello ahí ahí estamos y esto puntuación y dar una puntuación de 5000 y opa tarjeta gráfica la mejor para esta puntuación de 5000 y algo vamos a colocarle la mejor ahora mi pregunta es que procesador tiene un i5 vamos a colocarle otro mejor perfecto colocamos otro mejor ponemos el i7 que por el momento el mercado es lo lo más avanzado acá en el juego pasta térmica bajamos esto refrigerador si lo colocamos está el refrigerador por agua todo listo perfecto a ver a ver a ver a ver no me había dado cuenta tres compré tres por la duda digo bueno ahí estamos vamos a quitar esto no más vamos a un cablecito ahí estamos vamos a encender a instalar a ver 4300 ahí está bien este ya está tortuguitas tortugones este ya está vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a instalarle esto vamos a reintilarle este cable para ponerle esto vamos a ponerle esto no esto no le saqué esto ahí estamos y se puede colocar acá se me complicó me complicó la vida lo que van a hacer estos CPU sinceramente y esto anda no sé por qué 3DMark esto anda no sé por qué cosa si tiene 5N algo perfecto vamos a a instalar lo que van a hacer ahí unidad ahí estamos 3DMark si a full si me está complicando bastante sinceramente bajamos de 3000 casi 4000 a 2000 y pico ahora ya casi estamos por terminar el capítulo sinceramente está hoy a ver qué pasa diagnóstico de reparación si ya reparamos lo voy a hacer esto ya lo reparamos qué es lo que puede estar roto si está prendida la computadora la tarjeta gráfica no tendría que prender el procesador tampoco o sea la pantalla no tendría que prender el disco también no tendría que prender la fundamentación si no anda no tendría que prender será el refrigerador la ram no tendrá que ni funcionar tampoco entonces dice diagnóstico y reparación si ya lo reparamos entonces es como medio contradictorio a veces en el juego estaría haciendo algo mal no lo sé es como vamos a agarrar el dinero el dinero agarramos cinco estrellitas perfecto madre mía qué mal nos están pagando igual vamos a ver vamos a agarrar cinco estrellitas mil y algo perfecto descartamos bastante bien de casi cuatro mil estar en la quiebra con las deudas del banco etcétera ven acá esto perfecto es la gráfica gente esto es la gráfica entonces en la gráfica uno le pusimos lo que deben hacer para esta tecrónica una de dos está bien está perfecto económico y reparación tengo que ver atrás de cámara gente salimos de la quiebra un poquito sí de casi cuatro mil que le debíamos al banco ahora debemos mil bien bien bastante bien no habíamos en esta equivocado bastante si comprando gráficas procesadores etcétera por comprar pero bueno bastante bien bastante bien logramos salir ahí el 60% diría yo de la quiebra tortuguitas tortugones para el próximo capítulo vamos a salir vamos a salir completamente de la quiebra vamos a terminar de pagarle al banco y vamos a seguir trabajando como se debe para desbloquear diferentes niveles ¿no? así que tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas saludos tortuguelos yo soy el tortugui nos vemos para el próximo capítulo de PC Builder Simulator chao chao